Triángulos amorosos. ¿Con quién disfruta más la intimidad? ¿Contigo o con esa persona? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pero es muy común, más común de lo que ustedes creen. ¿Con quién disfruta más la intimidad? ¿Contigo o con esa persona? ¡Contigo! Totalmente. Contigo, esta persona siente que puede ser completamente real, verdadera y auténtica. Con la otra persona, digamos que no hay esa libertad. Contigo totalmente se siente cómodo o cómoda esta persona. En cambio, en la otra relación, pues haz de cuenta que no puede ser, o sea, la conexión no se da, ya no fluye. Tal vez en algún momento fluyó, pero ya no. Las cosas cambiaron. No puede dejar a esta persona, aún no es el momento, ni siquiera lo piensa. Pero la otra persona ya sabe de tu existencia, le ha visto cosas en el teléfono, pero calla. Calla. Pero disfruta contigo más completamente. Totalmente. Contigo hay romance, hay pasión, hay libertad, hay aceptación. Y acá, pues digamos que las situaciones, hay faltas de respeto, hay bloqueos. Es una situación ya forzada, pero pues ahí va a seguir. Y así van a estar las cosas. Cuida tu energía.